Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portal UNCE que los está acompañando durante todo el mes de noviembre desde aquí la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muy buenas tardes, Anto. Muy buenas tardes, Gaby, y buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla. Estamos como todos los sábados aquí para toda la provincia de Santiago del Estero transmitiendo y también en nuestra plataforma de YouTube que subimos todos los contenidos que producimos en UNCE TV. Vamos a acompañarlos como cada tarde de sábado con todo el contenido universitario que tenemos preparado para ustedes. Comenzamos este programa con dos micros, un programa de la Red Nacional Audiovisual Universitaria llamado En Carrera, que en el día de hoy será sobre medicina. Y posteriormente la columna denominada Más que mil palabras con Diego Jiménez Bossi, licenciado en Comunicación Social. En la nota de la semana nos visita en nuestros estudios Alejandrina Belón, egresada de nuestra Facultad de Humanidades, quien nos contará sobre el cooperativismo y mutualismo de Santiago y del mundo. En el bloque de despedida de este programa, nuestras postales santiegueñas nos contarán sobre un espacio de nuestra ciudad, el barrio Belgrano con el relato de Juan Carlos Reyes. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora este nuevo formato porque estamos de estreno aquí en UNCE TV Anto. Estamos de estreno con un nuevo formato que se llama En Carrera, que es una producción que hemos realizado en con la Red Nacional Audiovisual, a donde trabajamos todas las productoras universitarias del país. En esta oportunidad te traemos unos micros acerca de la salida laboral de determinadas carreras y vamos a ver hoy la de ciencias médicas que tenemos en nuestra universidad, donde estudiantes cuentan acerca de cuál es la salida laboral justamente de estudiar ciencias médicas. Exactamente. Y también vamos a tener en este bloque compartido una nueva columna que se llama más que mil palabras para aprender cada vez más sobre el tema de comunicación e imagen pública a través de estos tips. Mi nombre es Joaquín Cancinos. Estoy estudiando la carrera de mi medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago del Estero. Un profesional de esta carrera, además de tratar clínicamente, diagnosticar y brindar apoyo a las personas que sufren las patologías, el profesional médico puede enseñar e investigar tanto a nivel público como privado. Lo que tiene también es que esta carrera tiene un fuerte énfasis humanista y de compromiso social, que está sostenido con una base científico-tecnológica. Por eso a eso apunta lo que ejerce el profesional médico. Como por ejemplo las UPAs, que son las unidades primarias de atención sanitaria, en donde ya desde el primer año nosotros empezamos a tener relación con el equipo de trabajo de estas unidades. Y esta experiencia es lo que nos permite a nosotros tener un panorama de cómo es la realidad a lo que nos vamos a enfrentar a futuro. Elegí estudiar en esta universidad porque la verdad que he tenido la suerte de que se abriera la carrera al año siguiente de haber podido rendir mi primer examen de ingreso y no haber ingresado en una universidad vecina. En la UNCE se me ha dado la posibilidad, tanto a mí como a estudiantes de otros lugares de Santiago, quedarnos y estudiar la carrera que tanto anhelábamos. Como estudiante hay que ser un gran lector porque desde que se empieza en primer año hasta que uno se recibe constantemente uno va actualizándose, leyendo artículos, tiene que ser curioso, responsable, tiene que tener la capacidad de pensar en innovar, tiene que ser empático porque hay que pensar que del otro lado hay una persona que tiene un trayecto, que tiene una historia y que es algo que me podría pasar a mí también. Si te gusta el trabajo de investigación y diagnóstico en el ámbito de salud, esta carrera es para vos. Si te gusta trabajar con niños o adultos ayudándolos en su bienestar, esta carrera es para vos. Mi futuro profesional me veo trabajando en una unidad de atención primaria, trabajando también en un consultorio, por qué no, con niños y adolescentes, también me veo investigando, tratando de aplicar nuevas alternativas, nuevas terapias. Para sentir que he triunfado con mi profesión, sinceramente lo que tendría que pasar es haber hecho un gran cambio positivo en la salud, llegar a lograr dar las herramientas necesarias a cada uno que tenga contacto conmigo para que pueda llevar una vida saludable, para prevenir enfermedades. Hola, bienvenidos a Más que mil palabras, la columna en la que hablamos sobre imagen pública. Vamos a ver cuál es la pregunta que nos hacen el día de hoy. Tengo muchas cosas para decir, pero no me animo. Tengo miedo de lo que vayan a pensar, que se enojen o cómo van a reaccionar. ¿Qué hago? Bueno, la respuesta está en un tipo particular de comunicación, que se llama comunicación asertiva. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la asertividad? Muchas veces queremos decir cosas y no lo hacemos, no las guardamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, por ahí, guardamos todo lo que sentimos, no expresamos nuestras opiniones, guardamos las críticas. Entonces, llega un punto en el que explotamos. Ahí se presentan entonces dos extremos, entre la pasividad y la agresividad. La comunicación asertiva es un tercer camino que permite expresar críticas, hacer sugerencias, comentar cosas que pueden ser problemáticas, pero sin dañar al otro y sin que se sienta herido. Entonces, de esa manera, se puede decir el mensaje de la mejor manera y ganar ambos en la comunicación. La comunicación asertiva sirve para hablar y exteriorizar una serie de cosas que son conflictivas o problemáticas. Por ejemplo, expresar opiniones que pueden herir al otro. Por otro lado, también expresar críticas. También tenemos la posibilidad de hacer sugerencias o comentarios sin que la otra persona sienta que le estamos negando sus opiniones o estamos corrigiéndola. También podemos hacer peticiones, hacer sugerencias. Es decir, es una manera en la cual podemos comunicarnos para cumplir objetivos. ¿Cómo se construye un mensaje asertivo? Un mensaje asertivo tiene cuatro partes. En primer lugar, los hechos. Es decir, cada persona tiene una interpretación particular de lo que pasa. Hacemos una enumeración de los hechos. En segundo lugar, los sentimientos implicados. Es decir, cómo nos hacen sentir esos hechos a los que aludimos. En tercer lugar, las consecuencias. Esto que ocurre, que es un hecho, produce ciertos sentimientos y lleva a tales consecuencias. Por último, se hace una petición. Es el cuarto paso para construir un mensaje asertivo. Esa petición es una solución y encadena, lógicamente, a los anteriores aspectos. Pongamos un ejemplo. Cada vez que me hablas de determinada manera, me siento mal. Entonces, por eso no puedo trabajar correctamente. ¿Te molestaría, por favor, bajar el tono de voz cuando hables conmigo? ¿Ven que tenemos los cuatro pasos de un mensaje asertivo? Eso queda para practicar y los espero para la próxima Más que Mil Palabras. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube para dejar comentarios y sugerencias de este programa. En sigue volvemos con mucho más. ¡Portalunce! ¡Suscríbete al canal!